Mienta Los actores, 200 cabezas de gana, 5 hectáreas, pero el mandallo, vaya, 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 vamos la gente, oye, meta, 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 meta la pierna, meta la pierna, meta la pierna, ay guay, vamos amigos los peces, como el coronel monte, Chango, y la silleta también, vamos la silleta, ay guay, eso, y el zapo caí de los gauchos, y el zapo caí del sonidista, gordito Estela, Seguimos, seguimos tramameciendo, seguimos metiendo pierna, compadre, y la dificilísima, una sola, eso, vamos Chano, que se escuche el zapo caí, Chano, el zapo caí del director, El zapo caí de Pablo Guaymas, el zapo caí de la Teresa, el zapo caí de la Claudia, el zapo caí de la Gaby, Ahí, ahí, meta, 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 meta la pierna, meta la pierna, meta la pierna, meta la pierna, compadre, y el zapo caí de Roqueburgo, Ahí, ahí, ya, de sola, hayaajuado, esa Chango, zapaté, zapaté, levantando por la arena la casa de Roqueburgo, Con el patio Chamo M sino a su tropa de chanes, oye Pablo, y el zapo caí del pichón camosa, Y el sabujay de palito Villanueva Seguimos, seguimos chamameciendo Seguimos metiendo pierdas compadre Mierda, mierda chamo Eso, vamos maestra Y llegó el toro Y el sabujay del bajista Y el sabujay del bajista Parece cordero guacho Oye, ¿y el sabujay de mí? Con eco y todo Están despedidos el director y vos Baila, baila Lo veas y cuando Después hace lo que quiera Y este temita Se lo voy a dedicar Para la gente de De la silleta Y ahí se va la señora de Marito Suárez Porque Marito no baila nada Y ya se ha cansado Ya lo llevan Lo llevan de la oreja La macuana le dice ¿Por qué? Lo llevan de la oreja que no hay Tu amigo No es onda norteña Onda dominada A Pablito Guaynua le dice Un fotógrafo de avión ¿Por qué? Dale, no seas cobarde A Mario le dice Dama Juana sin canasto Siempre lo traje en el del culo Y del cogote Yo no fui Seguimos, estamos deseando Yo no me voy Sino que me llevan Dijo Mario Miralo, miralo Chao Chao Hey, 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 hey Y ahí se va bajando En su moto chomera Hey, 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 hey Obligado por la señora El amigo Marito Suárez Vaya a dormir Porque esta noche no le toca Eso ¿Cómo decirle, oh? Dale, decirle, oh Hey, hey, hey Vamos los hinchas de River Ay, mis colores Claro Y los hinchas de Boca también No hay ninguno Oye, llegó mi 4x4 Y no te confundas Nos somos los super chavos ¿Y quién somos? Los super... Chano Ahí Jajaja Oye Y esto es para vos, mi amor Oye Oye En la tele no dijiste nada Ahora sí Jajaja No tocaba ese tema Jajaja Se enamoró, Pablo Hace mucho tiempo Y las dificilísimas Vamos Porque te quise con locura Un día fuiste mi novia Porque te amé con locura Llegaste a ser tú mi esposa Pero aquel tiempo fue pasando Hoy todo, todo es un sueño Su ausencia me está mandando Por ese cruel y ese engaño Ven, mi trulleta soledad Ayúdame a tenerme en la vida Tú eres mi esposa ya Tú eres mi dueña Amada mía Amada mía Ven, mi trulleta soledad Ayúdame a tenerme en la vida Tú eres mi esposa ya Tú eres mi dueña Amada mía Sí Si eres mi dueña Si eres mi esposa ya Tenga mis brazos Y comparte nuestro amor Eso Se van las dificilísimas Ahí Eso Se van al patito Eso Seguimos chamamesiando El zapucay de los gauchos de floresta Eh, me Meta, 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 meta Zapateale chavo, zapateale Carajo, vamos indios Así, así Ni dicho que no, me saque la camioneta cuatro por cuatro ¡Esa! Meta, 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 meta Vamos la chica de floresta Gaste la suelda, gaste la suelda, gaste la suelda chavo ¡Ay, ay, ay! ¡Está dificilísima! ¡Ahí! ¡Vamos ahora que esa! ¡Lleve, lleve, lleve! ¡Hace lo que quieras! ¡Esa! ¡Tengo a mí que esta noche! ¡Sácame el jugo! ¡Ay! ¿Lo que hay que hacer por las cinco mil pesos? ¡Esa! ¡Llévalo, llévalo, 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 llévalo! ¡De costadito, de costadito! Vamos la chica ahí Meta, 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 meta Venga la gente, chico arriba Eso Vamos Chano Villanueva El sabuca ahí de Chano Ahí Y bueno gente, con este bonito chavamel Nos estamos despidiendo Pero volveremos con cumbia o no Chano ¡Claro! Eso, vamos genio Ay, no, pa' que te pago, carajo Me has copiado El saludo para muñeca vieja Así me dicen ese amigo Ahí Ahí Eso Llévalo, llévalo Ay, no, pa' que te pago Vámonos, 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 vámonos Pero volveremos Claro que sí Con las palmas arriba, las palmas arriba Con las palmas arriba, la chica, la chica dificilisima Baile y goza, que suene, que suene, chano Y sus noticares, vamos ¡Eh! 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 Oye, este temita se lo hicimos para mi amigo Pablo Guaymas ¡Eh! 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 Venga y abraza, y ahora vas a hacer gorear Por eso te digo no te descuides, si vienes al baile traes tu mujer Habla de que solo no seas confiado, que pata no duerme y vas a hacer gorear Es gorear, gorear, eso te pasa, por descuidar Gorear, gorear, eso te pasa, por descuidar Eso nos pasa a las chicas dificilísimas Eso, ahí, baila, baila, bailosa Para un calcito reivindar Seguimos, 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 seguimos bailando, seguimos ¡Eh! 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 Un calcito reivindar Ahí Ahí Llévalo Hola Hola, Negro Berna ¡Baila, baila! ¿Cómo no quieres saber qué se otra te estoy pidiendo? Mi vida ¿Entonces dame un calcito para ser feliz? ¿Lo sabes mi granita que por ti me estoy muriendo? Porque yo te pido mamacita no me hagas sufrir Y no quieres sufrir mi amor Solo te digo ¡Sorríeme! ¡Eso! Y los changos del cerro ¡Vamos! ¡Así! ¡Y la dificilísima! ¡Eso! ¡Baila! ¡Baila! ¡Cómo! ¡Epa! 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 ¡Vamos Pepe! ¡Rampa! ¡Ya no! Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos basando Con las palmas arriba, las palmas arriba La chica que no hace palmas es porque está embarazada Con las palmas arriba, para mí Con las palmas arriba, las palmas... Que nadie se entere, Pablo Que nadie se entere que no haces nada La chica que no salta es una cornuda Como las chicas de quien... Ya están presentes los changos del cerro Subiendo al cerro los changos del cerro Ahí está el amigo Carcito Reynada Y su nueva... Al hijo de Verna, al hijo de Verna, al hijo Fernando Vamos Pepe, rompe ¡Es que mi amigo es tan fácil! ¡Huye mi cumbión! Saltando ¡Ey! 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 Baila, baila Sí, llegó la tarjetita de invitación Otra vez Hoy temprano se reo, voy a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Me ha dicho el amigo, sí, que ha llegado cartas de ti Y una tarjeta le llegó, diciendo que te casarás Y que no falta tu boda ¡Eso! ¡Llévalo, llévalo, llévalo, llévalo! Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón ¡Llévalo, llévalo, llévalo, llévalo divina! Soy soltero, tengo lo que creo Soy casado, me capo para los buenos Soy casado, pero nunca pago ¡Ahí! Y ahora la chica que nos salta es una embarazada ¡Salta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Baila, baila! ¡Llévalo, llévalo, llévalo, llévalo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oye, para mi amor, la Claudia ¡Eso! ¡Oye, Claudia, de verdad! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pensaba que estaba soñando ¡Oh, oh, oh! ¡Vámona, dificilísima! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Cuer, cuer, 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 cuer! ¡Oh, oh, oh! ¡Rrompe la, rompe la, camusa! ¡Vamos, Chano! ¡Que siga sonando eso teclado! ¡Vamos! ¡Cómo dice! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye, Elvio! ¡Y lo baila! ¡Fernando! ¡Mamané! ¡Vera! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí! ¡Llévalo, llévalo, llévalo, llévalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vola, gente! ¡Je, je, 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 je! ¡Vamos! ¡A los chanos de la broja! ¡Ahí! ¡Y la dificilísima! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí, la baila! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Rompiendo barrera! Y este temita que pasó lo vamos a tocar hoy en El Patito Bailable y mañana domingo en Carpa en Puma en Fantástico Yonar y en Carpa la Florida ¡Las chicas solteras! ¿Dónde están? ¡El grito de las chicas dificilísimas! ¡Ahí! 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 ¡Cuén, cuén, 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 cuén! ¡Rómpera, rompera, rompera! ¡Chano Villanueva! ¡No, no! ¡Eh! 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 ¡Y se marchó nada más! ¡Ya vendrá otra, Pablo! Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Si un amor se fue, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando, el casado Siempre gozando, el soltero Siempre llorando, el casado Siempre gozando, el soltero Siempre llorando, Pablo Guaymas Siempre gozando, el vio Guaymas Seguimos, 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 seguimos Seguimos bailando, seguimos gozando Con las palmas arriba, las palmas arriba Lo chego que no hace palma es porque lava la ropa interior de la suegra Y este temita se lo voy a dedicar para el gordito estima Sube y sube, y sube, y sube, cosito Sube y sube, y sube, y sube Y sube, cosito, sube, sube, sube Y él lo dice Ya se ha muerto el abuelo La dificilísima Ya se ha muerto el abuelo Ya se ha muerto el abuelo Lo mando ya se muerto Lo mando viagra Lo mando Molero leyelona Molero leyelona La dificilidad de un semano ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, no, ay, ya! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Ya te va a dar que los chanos toman viagra! Muña, muña y baila buena nomás ¡Ahí! Y seguimos, 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 seguimos subiendo Y muévete chiquita, muévete chiquita Mueve, y mueve, y mueve el culito Mueve, y mueve, y mueve, y mueve chiquita Mueve, mueve, que suene, que suene, que suene Maitro, que suene, que suene, que suene, que suene Y esto dice... ¡Claro que sí! ¡Mueve la carnaza, mamasa! ¡Mueve la carnaza, mamasa! ¡Mueve la carnaza, mamasa! ¡Que suene, que suene, que suene, maestro! ¡Baila, baila! ¡Mueve la carnaza, mamasa! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Mueve la carnaza, mamasa! ¡Mueve la carnaza, mamasa! ¡Sí, sí! ¡Mueve la carnaza! ¡Mueve la carnaza, palavra! Miguel, Vallejo, Ramusa, Emilio, Pablo y nuestro director Humberto Echano Villanueva alias Echaca Arbuneta Ay, ahí, que le diga a él a la mazorca Llévalo, 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 llévalo Vamos la dificilísima Vamos que nos vamos Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Así Y nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Chau, chau, 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 chau ¡Qué manera de chapar mina! ¡Chano! ¡Vete, Jato! ¡No me dajes la pachamaba!